Hola gente, en este vídeo os enseñaré el proceso que llevé a cabo para crear estas luces parecidas a las Nanolef y sobre todo, qué es lo que no volvería a hacer o cómo lo haría de manera más rápida, económica y sencilla. Lo primero, mencionar que el diseño para imprimir estas luces lo podéis encontrar de manera gratuita en Thingiverse. Además de este, hay muchísimos otros modelos, pero yo simplemente escogí este porque me pareció algo diferente ya que teníamos la opción de crear triángulos vacíos y otras formas a diferencia del Nanolef tradicional. Os dejaré este y otros modelos en la descripción del vídeo. También comentar que si no disponéis de una impresora 3D pero os gustaría hacer esto, siempre podéis buscar por vuestra zona alguien que se dedique a esto y que os haga un presupuesto a medida. Aunque esto realmente ocupa bastante tiempo de impresión debido al tamaño. Que claro, esto también dependerá de cuántas luces o triángulos tengáis pensado poner en la lámpara. Para haceros una idea, cada base de triángulo, es decir, donde van las luces LED y el cableado, me tomó un tiempo de impresión creo que de unas 12 horas. En cambio, los plafones, es decir, la zona blanca para camuflar las luces LED, tardaba unas 5 horas. Todo el conjunto de la lámpara me tomó casi dos semanas contando con los embellecedores, tornillos, conectores... vaya, todo el necesario que pude imprimir para esta lámpara. Para los interesados en el tema de la configuración, imprimí ambas caras de la lámpara con falda y al 100% de relleno. La falda era totalmente innecesaria en mi caso, ya que desde que tengo la cama PEI, no he sufrido problemas de adherencia o garping, pero como eran impresiones geométricas que eran realmente fáciles de limpiar con la cuchilla, me resultaba más sencillo imprimir así y no tener que estar ni limpiando la cama. En cuanto a por qué al 100%, pues realmente no tengo una respuesta objetiva para esto. Simplemente el tiempo de impresión era prácticamente el mismo si imprimía al 20% de relleno que si lo hacía al 100%. Y ya que gastar algo más de filamento no era un problema, pensé que imprimiendo esto al 100% le daría más dureza a la estructura a la hora de atornillar una pieza con otra. Y además también pensaba que si dejaba esta lámpara encendida por un tiempo prolongado, quizás podría ésta empezar a deformarse debido al calentamiento de los LED. Así que al tener más material, pensé que quizás además de ser estructuralmente más sólida, podría disipar mejor el calor, aunque todo esto son teorías mías sin ningún fundamento. Bueno, y volviendo a la lámpara, después de tener todo, o mejor dicho, muchos triángulos impresos, empecé a pensar cómo sería la mejor forma para la lámpara. Antes de seguir con esto, es decir que este diseño está más bien orientado a crear una estructura y no volverla a cambiar nunca, o al menos no será tan sencillo como la original lámpara NanoLED. Y digo esto ahora ya que todo el proceso de ensamblado e incluso de impresión, dependerá de la figura que quieras hacer con esta lámpara. Ya que yo empecé a imprimir todos los triángulos con conexión en los tres lados, y luego empecé a pensar que si no ponía nada en un lado, se vería este hueco. Sea como fuera, si no estáis seguros de la figura, os recomendaría imprimir la gran mayoría con conector a dos lados o tres lados, y luego cubrirlos con un embellecedor que el creador de esta lámpara creó a su vez. Después de tener más o menos la figura en mi cabeza, busqué una estirarle que tenía por la casa para ver de qué manera podía colocar estas. La idea era sencilla, cortar estas en tramos de tres y doblarlas para ajustarlas a la lámpara. Probé con dos tiras LED distintas, y la diferencia a primera vista es que unas tenían los LED más separados que la otra, aunque posteriormente acabé usando la tira de LED que tenían los LED más cercanos, ya que con esta disponíamos de más LED en un mismo plafón o triángulo, con lo cual imagino que algo más de intensidad. Además de esto, de la otra tira LED, parecía que no iba a tener suficiente cantidad para hacer toda la lámpara, y tampoco quería mezclar dos tipos de tira LED de fabricantes distintos, porque seguramente hayan notable diferencia cuando estén trabajando. Y bueno, después de esto, venía la gran incógnita. ¿De qué manera podría conectar una tira con otra? Pues mi primera idea, y probablemente la más cutre, fue coger unos cables y soldar todas las tiras LED unas con otras, ya que como en mi caso, probablemente nunca cambiaré la forma de la lámpara, y si lo hago, espero que sea en mucho tiempo, era lo más económico y rápido, ya que no tenía que gastar dinero en nada más o esperar a comprar o imprimir algo. Pero claro, haciendo esto, la lámpara perdería todo el potencial de poder ser modificada con relativa facilidad. Entonces se me ocurrió buscar si había algún diseño de conectores para LED o algo así, y bingo, encontré un diseño muy prometedor en Thingiverse. Después de imprimir no sé cuántos conectores, encontré un rato para hacer la prueba de si esto realmente era sencillo y efectivo. Para terminar, este conector necesitaba hilos de cobre para hacer los contactos, así que corté un trozo de cable de red y saqué sus hilos. Y bueno, como podéis ver aquí, después de aproximadamente 10 minutos, conseguí conectar la tira LED al conector que había impreso. Esto era un trabajo demasiado artesano como para hacer más de 30 conectores. Y he de decir que el diseño del conector es muy bueno, y que para algún trabajo pequeño es una idea estupenda que además de esto funciona a la perfección. Pero teniendo que hacer tanto, me pudo la pereza y empecé a buscar en internet conectores ya hechos. Después de mucho buscar en internet, a la conclusión que llegué es que estos conectores son muy caros. Con lo cual, solo me quedaba buscar en AliExpress y comprando gran cantidad me saldría algo más barato, ya que por lo general lo que encontré eran ventas de conectores por unidades o pequeños lotes en Amazon de unos 5 o 10 conectores. Y como ya he mencionado, yo necesitaba al menos 30. Entonces, finalmente en AliExpress encontré unos conectores que parecían ideales. De hecho, compré dos modelos para estar aún más seguro de que no había fallos. Por los más baratos pagué unos 13 euros y por los más caros unos 18. Y ambos incluían una cantidad de 50 conectores en cada paquete. Así que mientras que esperaba el envío de estos conectores, terminé de pegar todas las tiras LED y atornillé toda la estructura. Después de esperar estos conectores con bastante ansia, por fin llegaron. Ahora era el momento de probar cuál sería el ganador. Ambos parecían tener un buen sistema, pero sin duda los más caros parecían los ganadores. Y es que los conectores blancos, es decir, los más baratos, no crimpaban el cable de manera eficiente. Pero sí que el contacto con la tira LED era muy buena. En cambio, los negros, bueno, los caros, estos crimpaban muy bien el cable, aunque también eran más difíciles de instalar. Pero el problema en este es que por el lado de la tira LED, perforaba la tira en la posición de los contactos. Esto hacía que el contacto o metal del conector atravesara la tira LED, provocando a veces desconexiones indeseadas. Además de todo esto, como el hueco para trabajar era muy limitado, se hacía realmente difícil hacer el trabajo de forma apropiada. Perdiendo esto todas las ventajas que teóricamente había encontrado al instalar estos conectores. Así que después de unas dos horas intentando usar estos conectores, me di cuenta de que al final lo más barato y rudimentario era la mejor opción. Ya que soldando los cables en principio tardaría un poco más que poniendo un conector, pero no tendría que estar comprobando, despegando y estropeando más la tira LED. Con lo cual, he reclamado el dinero de los conectores y me han mandado una etiqueta de devolución de los conectores. Veremos a ver si esto sale bien y realmente me devuelven el dinero, ya que la inversión fue de unos 30€. Aún así, si no disponéis de un soldador, quizás sea una buena opción usar los conectores a pesar del trabajo que conlleve, aunque yo dejaría esto como último recurso. Si tenéis dudas sobre los tipos de conectores o las mejores opciones, dejarme vuestras dudas u opiniones en los comentarios y los discutimos ahí. Y una vez que teníamos todos los cables soldados, era el momento de ordenar los cables y adaptar un conector para el controlador. Como finalmente iba a usar un controlador de dos conexiones, lo que hice es dividir la instalación en dos partes. Para ello, el cableado blanco-naranja-naranja, blanco-azul-azul, sería el encargado de dar la luz a los 8 plafones del lado izquierdo. Mientras que el cableado blanco-marrón-marrón, blanco-verde-verde, lo harían el lado derecho contando con 6 plafones. De esta manera, repartíamos un poco la carga de energía entre las dos tiras LED, ya que teóricamente no deberíamos de ceder los 5 metros si no recuerdo mal. Y aunque prácticamente esta era la longitud total de la lámpara, así podría cubrir posibles ampliaciones. Además, que en principio el lado derecho iba a contar con dos plafones más que finalmente no coloqué por falta de espacio. Entonces, dicho esto, lo que hice fue unir los cables con esta combinación de colores y añadirle un conector que corté de los restos de tiras LED que ya tenía por aquí. Coloqué unos tubos termo-retractiles y sordé los cables para que no hubiera ningún problema con los contactos. Luego coloqué la funda en su lugar y apliqué calor para que esto quedara sellado. Una vez terminados ambos lados, probé que el sistema funcionara, fijé los conectores con unas presillas al chasis interior de la lámpara y coloqué los embellecedores que previamente había impreso para tapar los laterales de la lámpara, la cual tenía conexiones para más plafones que finalmente no usé. Después de esto, ya solo quedaba poner la lámpara en su lugar. Para ello, recogí y limpié la mesa para poder dar la vuelta a la lámpara y ver qué método de fijación usaría aquí. Aunque el método ya estaba claro, coloqué cinta de doble cara en varias partes de la estructura ya que al no ser demasiado pesada y estar en vertical, esto aguantaría más que de sobra. De hecho, probablemente puse demasiado y sea un problema a la hora de despegar esto de aquí, ya que esta cinta adhesiva es bastante fuerte. Pero bueno, espero no tener que modificar esto por un tiempo. Así que cuando tenía esto fijado a la pared, simplemente enchufé la fuente de alimentación para probar que todo seguía funcionando y poder colocar sus plafones para dar esto por terminado. Y creo que el resultado es más que decente, pero bueno, esto ya dependerá del criterio de cada uno. También dependerá de cuánto queráis invertir en hacer esto más sofisticado, ya que podríamos haber conectado los módulos de forma magnética y usar leds direccionales. Pero claro, entonces la instalación no sería unos 10€, sino más bien unos 50€. Una cosa que probablemente sí que cambie con el tiempo sea el controlador led, ya que este tiene el típico mando de siempre que entra en conflicto con los leds de mi ordenador, volviéndome loco todo el setup. Además de esto, también cuenta con una aplicación Bluetooth para el móvil. Pero bueno, en principio hace el apaño. Aunque sí que es verdad que me gustaría integrar esto con Google Home y no tener que estar dependiendo de una aplicación en concreto. Así que nada, con esto me despido. Como siempre, espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!